¡Oh, oh, oh, oh! Nos casamos hace un año, pero hace doce que estamos juntos. Como dicen todos, es un antes y un después. Considero que es un día histórico. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar Y pienses que solo somos un puñado de gotas No podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a nosotros más Nosotros somos amigos, vos que solo estás Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción ¿Está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay? 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa La votación resulta aprobada ¡Gracias! 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 Haber votado a favor de la igualdad de derechos Los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos Han pasado 5 años y una de las conquistas más hermosas y más importantes de esta última década de nuestro país Se han casado 12.000 parejas ¡Gracias! 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 ¿Quién estaba embarazada? Los papás del surio Se le nota la cara lisa del embarazo Y ahora se abrió esta posibilidad de que fuera reconocido también con el nombre de su padre Así que ahora tiene los tres apellidos y sí, es un momento histórico Voy a luchar 25 años más para que seamos todos iguales No solo con la ley, digamos, se solucionan las cosas, sino que también hay que profundizar el cambio cultural en lo social Y bueno, entonces el cine es una forma de enterarnos de que se trata todo esto Se puso todo esto, 500 collares que son un desastre Cuando me los tenga que sacar me vuelvo más puto de lo que soy todavía Va a ser la primera vez que voy a poder caminar por las calles de Azul sin agachar la cabeza Es reivindicativo que nos reconozcan como familia Un hecho que marca un antes y un después en los derechos de nuestra comunidad en la Argentina Bienvenidos El 14 de julio del 2010 Se votó la ley de matrimonio igualitario La Argentina fue una avanzada en Latinoamérica Fue el primer país en reconocer el matrimonio igualitario por ley En el resto del mundo muy pocos países lo habían hecho Y otros se han ido sumando en todo este tiempo Pero puede decirse que hay un rol precursor de la Argentina Para que esta ley sea una realidad que ya hemos transitado durante 5 años 12.000 parejas se han casado en la Argentina Hijos que pudieron vivir una vida normal Que ya estaban, pero que no podían encontrar esa vida reconocida por la ley Y ahora como dice Albertina Cardi Siempre es necesario profundizar el aspecto cultural Y nacieron hijos en estos 5 años y nacerán 14 de julio Ampliación de derechos No era suficiente aquella declaración universal de la ciudad de París Todavía El ser humano se debe recuperar o darse muchos derechos Y eso es lo que se hizo en la Argentina hace 5 años Después de una lucha tremenda, impiadosa, difícil Contra todas las convenciones opuestas a esa ley Por eso vale la pena recordar Aquella noche del 14 de julio del 2010 A mi la mayor preocupación que tengo es esto El impacto que va a tener sobre la educación Acá hay un niño, una niña desnuda Y cositos para ir aplicándoles En cada uno depende como uno quiere construir el sexo Venimos a discutir derechos y obligaciones De esas personas que no lo tienen De esas personas a las que nosotros la hemos invisibilizado Porque queremos ignorarla Porque somos hipócritas Porque nosotros las mayorías heterosexuales Nos interesa mirar para un solo lugar Cuidado porque somos responsables De lo que aquí salga Somos responsables de lo que aquí suceda A partir de esta ley Estamos cada vez más autistas como sociedad Estamos enfermos como sociedad La verdad que yo quiero avanzar Desde mi condición de padre de un hijo gay Quiero avanzar desde tener un hijo Que entiendo que tiene que tener igualdad de derechos Al resto de mis hijos No se puede igualar, señor presidente Lo que no es igual Al posibilitar la adopción de menores A parejas del mismo sexo No estaremos afectando los derechos de los niños Se han mezclado a Dios, se han mezclado los sentimientos Hasta los que niegan a Dios Convengamos que alguna vez alguna cauchada le piden Y hay cuestiones que tienen que ver con los cultos religiosos Que están en nuestro... Sí, señor La verdad que nadie ha metido a Dios en este debate Han sido sectores de la iglesia Que más que a Dios Más que a Dios Hablaron del demonio Cuando uno se para ante alguien Intenta explicar por qué no O intenta explicar la diferencia entre unión civil y matrimonio Termina diciendo unión civil Y por qué y por qué sí Porque no termina de haber argumentos Salvo el de la imposición Salvo en el fondo del decir Yo no quiero que seas igual que yo Es una ley bella Cinco años han pasado ya No parece mentira escuchar ciertos argumentos Pero se ganó frente a eso Porque al fin y al cabo Quienes así piensan Estaban recogiendo la opinión De una buena parte de la sociedad Por lo tanto Hubo que operar culturalmente Hubo que hacer entender Es maravilloso lo que ha ocurrido Y fueron fantásticos estos años Había una niña que tenía nueve años Cuando surgió la ley Pero que nunca había podido explicitar La pareja de madres que la tenía Que era su hija Y esa niña Va a ser protagonista de la próxima nota El matrimonio Silvina Massa Mercedes Monjaime Estaba en el salón azul Del senado de la nación Al cumplirse en estos días Cinco años De la ley de matrimonio igualitario El matrimonio igualitario La ley de matrimonio igualitario El matrimonio igualitario El matrimonio igualitario Es maravilloso o tanto El matrimonio igualitario igualitario Para muchos y muchas, la aprobación de esta ley significó poder salir a caminar con la cabeza en alto, con orgullo y con Estado más justo, y en un Estado más justo e igualitario. Han pasado cinco años de una de las conquistas más hermosas y más importantes de esta última década de nuestro país. Se han casado 12.000 parejas. Estamos hoy acá porque hace ya cinco años del matrimonio igualitario. Un hecho que marca un antes y un después en los derechos de nuestra comunidad en la Argentina. La ley a nosotras como familia nos permitió reconocer nuestra relación, que ya llevaba muchísimos años antes de la existencia de esa ley. Nos permitió reconocer a nuestra hija porque después de la ley de matrimonio igualitario, la ley posibilitó que surja un decreto de parte de la Presidenta de la Nación por el que pudiéramos inscribir a nuestra hija, la que también había nacido mucho tiempo antes. Con lo cual pudimos a partir de ahí empezar a acceder a derechos, como por ejemplo que pudiera tener mi obra social, lo que antes no se podía, que yo pudiera ir a hacer cualquier trámite, que pudiera autorizar cualquier situación, que pudiera salir del país con ella, garantizar que si algo pasaba en nuestra relación de pareja no perdiéramos los vínculos filiales. Yo tenía ocho años y me acuerdo que me contaron mis viejas que se iban a casar y yo tenía una alegría inmensa, pero que hasta el día anterior al casamiento o ese mismo día a mí me dolía la panza. Estaba súper emocionada que lo primero que hice fue ir a contarles a mis amigos, le conté a los maestros, a todo el mundo, que mis viejas se iban a casar y que yo iba a poder ser reconocida como hija de ambas y que ya no iba a ser tan complicado explicar por qué yo tenía dos mamás y no un papá y una mamá. que todo iba a ser también un alivio, que esto se pueda reconocer como una familia. Una transformación simbólica que hace que nuestra familia sea mirada de otra manera, que no te tengas que sentir incómoda o no te hagan sentir incómoda cuando vas a realizar determinados trámites, a exigir determinadas cosas. Entonces, la transformación cultural que se produce hace que nosotras podamos vivir con muchas más garantías y sin violencia. Ahora que hace cinco años tenemos la ley de matrimonio igualitario, las personas somos más libres de ser quienes somos en realidad, de poder decir quiénes somos y que somos así porque somos así, que no hay otra forma de ser. Y que no es posible cambiar lo que uno es por lo que la sociedad dice que uno tiene que ser. Y nada, me parece que gracias a este gobierno yo tengo una familia y que la gente puede entenderlo. Es muy reparador ver una escena, una nota como esta de mis compañeros de producción. Y estoy haciendo el programa bajo los efectos de una buena emoción, debo confesarle. Cada semana discutimos qué hacemos el próximo domingo. Son tantos los temas que podemos abordar. Y estoy muy feliz de haber entendido todo lo que esta semana contenía para la vida de la Argentina y poder hacer este programa. Que estoy seguro, a todos nos está haciendo mucho bien. Porque hay que recordar de dónde venimos y de la televisión que nos hemos dado en este tipo de temas. ¿Se acuerda de lo que eran los años 90? Hoy día podríamos decir que nos importa que ser de alguna manera países, que nos importe el otro, tal cual es, habría que agregar. En tiempos de insolidaridad, de individualismo, el otro no importaba, mucho menos tal cual era. Para gran parte de la sociedad argentina, aún hoy, en un país que se encuentra a poco de ingresar en el siglo XXI, la homosexualidad es considerada una perversión sexual, cuando no un delito imperdonable, digno de ser castigado con toda severidad. Por favor, en contra, hasta la muerte, hombre, ¿qué me está hablando? Pensa contra los hombres, diría. Que es una vergüenza. Es que está remada.